Saludos, Kikosi, María Carolina Catríguez está con nosotros, se vino de Trujillo, de Valera, agarró, ¿cómo hiciste con la gasolina? Traje guardada en el salto. ¿Y te alcanzó? Ah, menos. Sí. Y ya viene porque María Carolina, que siempre ha estado en la oposición, en la, en la, estuviste primero en la... La coordinadora democrática. Y después en la MUB y en la campaña de Capriles. Sí. Y José Hernández, me estabas contando, te dijo un día, métete mejor en los gremios, que ahí la política es más sana. Sí. Es más sana. Y le hiciste caso. Y le hice caso y, bueno, llegué a la presidencia de Consejo de Comercio, que fue un privilegio para mí haber prestado ese servicio durante dos años, 2017 y 2019. Ahora tienes un negocio funerario. Qué interesante. Para que tú veas, no todos los funerarios son lúgubres. No, además creo que las funerarias son necesidad. La gente se muere. Sí, desde luego. Hay un libro muy interesante de José Saramago que se llama Las Intermitencias de la Muerte, en la cual la muerte se pone de huelga y todo fue un caos en la ciudad. Sí, porque al final de cuentas la vida es finita. Pero además, fíjate que las funerarias son un negocio que, aquí hay funerarias muy famosas, negocios muy rentables, pero también han sido afectadas por la crisis. Sí, totalmente, totalmente. Hemos tenido, bueno, primero hemos tenido que hacer una inversión muy importante en cuanto a bioseguridad, tanto para nuestro personal como para los mismos visitantes a nuestras instalaciones, pero además hemos tenido que enfrentar todos los problemas que han habido en el país de gasolines, casés, etcétera, etcétera, pero bueno, somos servidores públicos y salimos adelante. Ah, pero fíjate que ahora vas candidata, vas primero como candidata en la región por Unión y Progreso, que es el partido de Eduardo Fernández. Ahí vi una cuña de Eduardo llamando a votar por Unión y Progreso, una tarjeta nueva. Y además hay mucha gente ahí, lo que yo quiero, está Mercedes Mara, a ver que eso es un amor. Mercedes es una de esas promesas de liderazgo que ya es realidad, porque ha aprendido, ha crecido y genera mucha confianza porque no tiene la maldad. Hay unos políticos que uno escucha y se les nota la cosa perversa, porque además nunca dicen lo que quieren, sino lo que la gente quiere oír. Y después cuando ganan, hacen lo que quieren, no lo que la gente necesita. El equipo que conforma toda la propuesta electoral de Unión y Progreso a nivel nacional, de verdad que me siento muy orgullosa de formar parte de ese gran equipo porque son gente sana, gente de verdad comprometida con lo que es un país que necesita voces diferentes, necesita quien en una asamblea que hasta ahora todo parece indicar pudiera tener las mismas tendencias que hubo en el 2005, pues quienes estamos allí es porque pensamos que deben haber voces que se eleven en medio de todos los demás para poder señalar las cosas que no se hacen bien y también para luchar por lo que consideramos debe ser la verdadera solución a los problemas que tenemos en el país, que es la participación electoral, las elecciones. Pero para eso necesitamos condiciones, pero ¿cómo tenemos condiciones si nadie las pelea? Y por eso es que hemos decidido participar. Ahora, todos los analistas, y se ven estos debates, por cierto, ayer fue el de Glovisión, después les hago unos comentarios, es que en estos debates han aparecido figuras más o menos nuevas, no del gobierno, en el primer debate destacó Jorge Rodríguez que discutió con Luis Augusto Romero, pero Luis Augusto salió bien y es un liderazgo nuevo. En el segundo fue Escarra con María Verdial, la dirigente del MAS, Maduro señaló que era una colebra y que Escarra tenía su pronto físico. Pero van apareciendo dentro de los liderazgos que buscan llegar a la Asamblea Nacional figuras nuevas, buenos políticos con sentido estratégico, con discurso, con propuestas, con carisma y pareciera que vamos a un barajero, que va a haber cosas nuevas, que la realidad no es que nos vamos a quedar todos los días culpándonos unos con otros, sino que la gente está buscando salidas. Sí, desde luego, y mira, es una realidad. El 5 de enero vamos a tener una nueva Asamblea Nacional, que es la que va a ser reconocida, al menos en el país, quien va a ser la institución que va a funcionar en el país. Y, por supuesto, allí se van a tomar grandes decisiones, por lo menos en mi caso, que provengo del sector empresarial. Una de las cosas que creo que la crisis económica que vive Venezuela, hay que buscarle soluciones. Y la cantidad de leyes que agobian al empresariado es algo con lo que hay que trabajar para desmontar. Yo recuerdo una lámina que tenía con la industria y que tú veías el núcleo del empresario aquí y toda una serie de leyes que se le montaban encima, bloqueando, por supuesto, lo que es el ejercicio. No solamente la ley de precios justos, que debería... La intención inicial o lo que precedía la ley de precios justos era la ley de protección al consumidor, donde, por supuesto, debe haber un foco, un espacio, para tratar de proteger al consumidor en algunas divergencias que se puedan presentar en la relación con el empresario, pero no un cuchillo amenazando constantemente y una espada de damocles sobre el empresario, donde hay toda una serie de aspectos discrecionales allí, que el funcionario que llegue a supervisar una empresa puede hacer lo que quiera en ella, y eso se ha visto. También no es posible que Venezuela siga siendo el último país, en las estadísticas del Banco Mundial, en el indicador de doing business, desde hacer negocios, el último país como el peor país para hacer negocios en el mundo. Somos el país que más días se tarda en hacer... No, para constituir una empresa. Exactamente. Entonces, vamos a revisar todo ese proceso, se debe revisar ese proceso, se debe revisar cómo acortarlo para que en realidad se promueva el emprendimiento en Venezuela, que es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos más empresas, más generadores de empleo, más bienes, más servicios. Es de la única manera que vamos a parar la hiperinflación, produciendo. Y en ese aspecto es que nos queremos enfocar en si es que formamos parte de este nuevo equipo de la Asamblea Nacional. Mira, Cusano, presidente Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámara, la Asamblea de Fede Cámara y este evento que acaban de hacer sobre la mediación, el diálogo y la negociación, Fede Cámara ha tenido una postura refrescante. No es la Fede Cámara de Carmona ni ninguna otra. Esta es una Fede Cámara que expresa un liderazgo mucho más avanzado en cuanto al sentido país y al papel que debe jugar el empresariado, menos lleno de bodios, facturas y cosas de esas. Y ha visto con buenos ojos algunas señales que vienen del Ejecutivo, así lo ha dicho Cusano. Inclusive, la ley antibloqueo, Cusano ha dicho, bueno, nosotros estamos dispuestos a participar en empresas, en petróleo, en estas áreas de desarrollo de Venezuela, COTRAN, etc., oro, aluminio, todo eso, siempre que nos den la oportunidad. Y aquí Rodolfo Sanz, candidato a la Asamblea por el gobierno, dijo que ellos estaban en una visión de cambio, de respeto al mercado, de creer en el mercado de mayor productividad. ¿Cómo ves tú eso? ¿Será posible que el sector empresarial pueda contribuir a salir del estancamiento económico que estamos sin que lo acusen, lo señalen? Es que se le ha endilgado una responsabilidad a todo el sector empresarial del país que fue de una persona en un momento, en una circunstancia determinada. Yo de Carmona. Desde entonces, los gremios empresariales hemos tenido la gran tradición de hacer cambios de autoridades cada dos años. O sea, que los actores que estaban en aquel momento, en el año 2001, 2002, no son los mismos que están ahora. Y quienes, incluso quienes participaron en aquel momento, no todos estuvieron de acuerdo con las posiciones que se asumieron en ese momento. Pero dicho sea cierto, no solamente Fede Cámara, es la visión de todos los gremios empresariales, porque todos en algún momento determinado en los últimos tiempos se han reunido con el gobierno, con el oficialismo. Y déjame decirte que no es porque ahora hayan actores dispuestos a hacerlo. Siempre hubo la intención por parte de los gremios de hablar con las autoridades. Pero el gobierno no nos convocó ideologizada. Pareciera que ahora hay variaciones. Pareciera que ahora hay cambios. De hecho, hoy es la Asamblea Anual de Consejo Comercio y también el 50 aniversario de Consejo Comercio como institución. Y se trata el mismo tema, el tema de la negociación, el tema de la búsqueda de la paz. Y creo que es una visión que tenemos todos los empresarios, porque es que hay un país político, hay un país social que clama por cambios, por socialización, por recuperación de espacios, por mejor educación. Allí hay un país económico que quiere solucionar tantos problemas que aquejan no solamente a los empresarios, por supuesto, sino a la población en general y que también quiere salir adelante. Y pareciera que tanto el económico como el social están diciendo al político, digo, mira, ¿sabes qué? Resuelve tú tus problemas porque nosotros vamos a salir adelante. Nosotros queremos luchar por mejores condiciones. Nosotros queremos luchar por un país que de verdad se recupere y que no solamente hablemos de crecimiento económico, sino de desarrollo del país como un todo. Y creo que, por supuesto, que el cambio político hay que bregarlo, hay que trabajar en ello. Por supuesto que hay que trabajar en la recuperación de confianza, tanto para el inversionista como para el trabajador, como para tantos jóvenes, entre esas mis hijas, que se fueron del país buscando otros horizontes porque en Venezuela le apagaron la pantalla de los sueños. Aquí pareciera que se les prohibió a los jóvenes soñar. Entonces, debemos luchar porque esas condiciones socioeconómicas sean las mejores para que esos jóvenes regresen y para que, por supuesto, el país salga de este abismo tan terrible en que nos hemos sumergido durante los últimos años. María Carolina, vamos a ir al corte. Ya regresamos para hablar, ay, Dios mío, de las soluciones necesarias en términos económicos. Cuando Rodolfo Sanz dijo aquí, es que hemos entendido que la economía no tiene ideología, yo dije, ay, Dios mío. El agua tibia. Sí, ya regresamos. María Carolina Uzcate, candidata a la Asamblea Nacional por el Estado Trujillo, a primera lista de Unión y Progreso. Fue dirigente de la MUD, de la Coordinadora, y ahora está en actividades gremiales, pero te quedó el gusanillo de la política. Es que, mira, yo escuché una vez una entrevista que, por cierto, le hacían ustedes en otro programa que tenías en la noche. Buenas noches. Buenas noches a Carlos Ocariz, en la cual él hablaba de una graduación en la que estuvo y que el orador en ese momento dijo que les había recomendado a los graduandos que se fuesen al servicio público, porque era desde donde realmente se transformaban las sociedades. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Hay un paisano poco conocido, Mario Briseño Iragorri, que escribió también La traición de los mejores, y eso me lo hizo, me lo recordó Eduardo Fernández cuando me llamó para pedirme que participara. Me dijo, las personas que tenemos algún tipo de formación, valores, principio, experiencia que aportar, pues debemos colocarla sobre la mesa, sin ningún tipo de mezquindad, porque así es como vamos a lograr una sociedad mejor, un país mejor, un país de verdadero crecimiento, que es lo que todos debemos apuntar. Fíjate que los gobiernos de corte socialista, claro, tienen el discurso social, pero frente a la administración del Estado, tienen la visión de cuadro. Vamos a poner este cuadro. Fíjate que en Venezuela son los mismos que rotan unos para acá, uno es ingeniero y aparece en un hospital y el otro. Yo pongo el caso de Aldir Rodríguez, que era abogado y terminó no solo dirigiendo PDVSA, sino además fue el primer ministro del tema eléctrico. Y la reducción cubana, una de las reflexiones que hizo sobre sus errores, reconoció el hecho de no profesionalizar la gestión del Estado, que en vez de tener políticos, tenga gente, que tengan criterio político social, pero que sepa administrar la plata, que sepa ser productivo, que no gasten los dineros en cosas que no solo sean necesarias, sino que le retribuyan a la gente la inversión, que son criterios de la gerencia. Es que uno de los errores que se cometen comúnmente en política, no solo aquí, en cualquier parte, es el privilegiar la lealtad sobre el conocimiento y las capacidades de la gente. Creo que la gerencia pública debe ser ocupada por gerente, claro, con fundamentos políticos y por supuesto con una sensibilidad social importante. Yo recuerdo mucho de mi muy recordado, Emeterio Gómez, que él hablaba de un capitalismo humanizado o de un sistema de gobierno con un gran sentido humano. Recordemos que Emeterio venía de la izquierda y por supuesto eso le daba esa visión. pero hacia allá es donde deben apuntar los gobiernos. O sea, netamente izquierda o netamente derecha no es la solución porque el de la izquierda no sabe de administración y de gerencia y el de la derecha probablemente, aunque ya esos son términos obsoletos en el mundo. Son viejos. Son viejos. Pero todos los puso de moda otra vez. Pero los han puesto de moda nuevamente. Sin embargo, yo creo que hay que luchar por eso, por la excelencia y la ejecución de cualquier cargo en cualquier posición y por supuesto tener una visión más, más como te digo, de desarrollo que de crecimiento económico per se. Porque Cubay tiene dinero, tiene crecimiento económico, pero no tiene los niveles de desarrollo que pueda tener una Noruega o que pueda tener otros países que han logrado de verdadero estándares de calidad de vida en ellos. Y por supuesto, no puedo irme sin hablar de mi Estado Trujillo. Mi Estado Trujillo siempre ocupa el último lugar, se pelea el último lugar con Sucre de los países, de los estados, perdón, con más pobres, con mayores calamidades, con unos índices de verdad de pobreza lamentables. Y sobre todo da dolor, no solamente por la calidad de trujillanos que tenemos allí, sino porque tiene con qué dar mucho más. Trujillo provee la mayor parte de las hortalizas del país, tiene el puerto del sur del lago. Y es bien bonito. Es un Estado con una capacidad de producción y turística. Por favor, el primer santo de Venezuela, tenemos su cuna ya en el Estado Trujillo, José Gregorio Hernández. Tenemos el monumento mariano más grande del mundo. Entonces, ¿por qué no explotar tantas potencialidades con programas que de verdad, que desde la Asamblea Nacional se creen condiciones especiales, proyectos especiales para el desarrollo de Trujillo, que merecen mucha mejor calidad de vida de la que ha tenido hasta ahora? Mira, me hiciste recordar, durante la campaña de Capriles fuimos allá a Valera y se fue la luz en el acto que estaba José Hernández, era candidato a gobernador, se fue la luz. Y entonces yo agarro el micrófono y digo, imaginen, cierren los ojos más para que no vean nada e imagínense que mi voz no soy yo, sino es Brad Pitt. Bueno, era algo difícil de imaginar. Pero a ver, canta Trujillo, bien bonito. Es un Estado muy acogedor y con una gente maravillosa. Gochito al fin. Sí, pero fíjate, Trujillo tiene las estadísticas venezolanas, la mencionaba hace un rato allí con alguien que hablaba en la entrada, en la recepción. Somos el Estado con el mayor número de ministros en la historia de Venezuela. O sea, que sí tenemos vocación al poder. Aquí hay talento. Hay mucho talento, mucha gente muy valiosa y allá, bueno, indescifrable. ¿Cómo ves el resultado en Trujillo? ¿Va a votar la gente o no va a votar? Mira, yo siempre, yo soy optimista, convicta y confesa y yo siempre tengo la esperanza de que la gente en último momento entienda que no podemos esperar que nadie más que los venezolanos encuentre la solución a nuestros problemas, que nuestra única verdadera arma es el voto, porque no sabemos manejar ningún otro, porque no podemos permitirnos que nuestras calles se llenen de la sangre de venezolanos y que por eso debemos luchar con esta herramienta que nos permite la democracia como es el voto. Y creo que debe haber un despertar no solamente en Trujillo en toda Venezuela, donde la gente comprenda que de la única manera que podemos lograr los cambios es participando. Servirá la asamblea para dar los debates necesarios, porque uno tiene, dado la experiencia de las asambleas anteriores, una cuando ganaba el oficialismo, bueno, cero debate, pero después cuando la ganó la oposición, bueno, a sacar a Maduro y entonces no hubo leyes, no hubo debate. entonces uno se pregunta ¿esta asamblea logrará centrarse en los temas de discusión del país? Porque ya ir a votar con estas campañas, con toda esa decepción, con el dolor que hay, es complejo. ¿Signará eso a la asamblea o tú crees que se abra camino? Tiene que hacerlo, en todo sistema de gobierno, en todos los países del mundo, es el espacio parlamentario el lugar de la discusión política por excelencia, o sea, es allí donde hay el verdadero debate político. Esta asamblea nacional debe convertirse en eso, por eso lamento que no hayan más personajes políticos de la oposición participando en este proceso electoral, pero debe convertirse, quienes entremos en esta nueva asamblea debemos asumir de ese reto de convertir la asamblea nacional en el verdadero espacio de debate y transformación del país. Es el único, es el espacio por excelencia. No, además que la, si algo ha demostrado estos debates que yo te comenté, que iba a comentar el que tuvimos anoche, oye, lo interesante cuando tú ves que hay un gobierno y hay una oposición y una oposición, o sea, que la oposición juega su papel, porque lo que hemos visto en estos debates es que la oposición democrática tiene coincidencia, en temas con el gobierno, cosa que es importante, también tener coincidencia, no enajenarse de tener coincidencia, pero la diferencia la defiende, somos distintos, tenemos un proyecto de país distinto y eso me parece que le hace falta a Venezuela, porque nos fija los nortes, bueno, y cómo es que salimos de esta pobreza, tomar los servicios para una situación de caos y ubicamos el progreso y el desarrollo. una sola visión de país no es sano en ninguna parte del mundo, o sea, no es sano en Venezuela, no es sano en ninguna parte, creo que al escuchar diferentes voces, diferentes propuestas, diferentes ideas, es lo que realmente enriquece cualquier debate, yo de verdad espero que la participación de quienes no tenemos la misma visión que el gobierno, yo creo que podemos hacer una verdadera diferencia allí dentro de la Asamblea Nacional. ¿tú sabes que anoche Bertucci despidiendo ya el programa, cada uno tenía un tiempito extra para decir si iba a reconocer o no las elecciones y si depende de lo que pasara o etcétera, el tema electoral y entonces Bertucci dice, dice primero Iris Valera y dice ella nosotros con el comandante y nuestro presidente Nicolás Maduro vamos a votar y vamos a hacer todo y tira sus cosas. Entonces Bertucci al final dice nosotros cada cual como vaya como quiera pero nosotros vamos con Dios vamos nos sentimos interpretados por Dios y la valera le dice pero ¿cuántas? ¿tú estás diciendo que yo soy católica? y empezaron a darse oye y tú te das cuenta que que en la polémica hay diferencia un momentico no es que estos son unos venidos traidores que esa es la oposición comprada por el gobierno no hay una diferencia hay una diferencia notable debe haberlas y debe haberlas y pareciera que el gobierno la entiende además por lo que dijo Silvia Flores ahí necesitamos una oposición oposición lo dijo ella misma ahí es que debe haberlas es sano que lo haya el debate como te digo el debate enriquece la diferencia de opiniones el tener diferentes voces diferentes propuestas es lo que realmente enriquece cualquier proceso y Venezuela necesita de todos y cada uno de sus venezolanos necesita que las soluciones a nuestros problemas las luchemos y las breguemos aquí entre nosotros y creo creo no estoy absolutamente convencida de que tenemos suficiente talento venezolano suficientes capacidades y suficientes personas comprometidas con que de verdad el país salga adelante claro si te sales de la confrontación es que tú eres mi enemigo ni agua tienes posibilidad de lo que pasa en cualquier debate con los amigos de uno o con la familia o con alguien que te consigue que empiezas a discutir y en la discusión tú te das cuenta si tú ganas o el otro gana si el otro gana tú no le das la razón pero agarras al otro día y su argumento los utiliza porque te nutre pero si el país logra eso oye por lo menos tiene más opciones que seguir en la confrontación esta que lo que ha hecho es meternos en el suelo así es ya debemos salir de ahí como te decía anteriormente el país social y el país económico está clamándole al país político que ya que lo deje avanzar que termine en su diatriba que queremos salir adelante no el liderazgo de Fede Cámaras el liderazgo empresarial en esta situación de pandemia ha demostrado tener amor y visión de país y el hecho que ustedes gente como tú del sector empresarial vaya de candidatos wow que bueno gracias que bueno eso gracias a María Carolina por estar con nosotros vamos a ir al corte y ya seguimos con Kikosi porque estamos cerquita ya del 6D y hay que darle chance a todos los candidatos para que usted se forme en su opinión y vote por quien quiera o no vote pero que en todo caso esté bien informado y conozca los debates y las opciones ya regresamos seguimos en su programa Kikosi Luis Reyes está con nosotros desde el partido hora y está fónico mucha campaña demasiado Kiko ando con mucho amor con mucho con mucha energía en todo el país ayer recientemente terminé en los valles del TUI en los municipios Tomás Lander Paz Castillo de una gira que vengo desde Portuguesa Marina Lara y Carabobo cuéntame una cosa que has visto que te dice la gente como está el país está optimista en estos días salió el Obusman la encuesta de data análisis dice que hay un sentimiento de tristeza que notas tú no chicos no tristeza para los amargados Kiko pero los que tenemos a Cristo en el corazón como vamos a estar tristes y el pueblo es un pueblo de Dios el pueblo lo que está esperanzado de que después de 5 años de esta pesadilla que el pueblo se arrepiente porque no te olvides que desde el 2014 por allá comenzó una criminal guerra económica que le que le escondieron las medicinas al pueblo los alimentos al pueblo llegó el momento de que nuestra moneda se la robaban estos bandidos se la llevaban a Colombia es decir la compraban por 5 veces su valor nominal ¿para qué? para desestabilizar el gobierno del presidente Maduro crear un descontento en el pueblo y promover una inversión a nuestro pueblo nuestro pueblo ante esto lo ha entendido que ese fue el modo operandi de la oposición hace 5 años paralelamente andaban prometiendo la última cola y que le dieron durante 5 años mira Kiko le robaron los dólares el petróleo el oro en Londres nos han incautado los buques que el presidente Maduro mediante triangula triangulación con países amigos como China Rusia hacemos malabarismo para comprar alimentos para el pueblo gasolina medicina para el pueblo se lo roban con la ayuda de esta oposición que tenemos aquí en Venezuela ahora bien el pueblo entendió que fue un error y el pueblo hoy en mi recorrido he visto mucha esperanza estamos golpeados Kiko yo he visto familias niños en Monara en Anzuategui en Apure dormir en los carros la familia haciendo cola para comprar 30 litros de gasolina ahora saben lo hermoso de este pueblo que entiende que eso que está viviendo eso que están viviendo es producto de ya no de la guerra económica sino que no conforme con todo eso que le han hecho a Maduro inclusive magnicidio en grado de frustración a la república y han hecho entonces un bloqueo criminal económico comercial y financiero que nos impide ejercer Kiko lo que toda república tiene derecho a hacer que es el comercio internacional el pueblo ha entendido eso no va a cometer el mismo error está pasando la decaín como diríamos pero está esperanzado en este gobierno que ha logrado en revolución muchos locos las encuestas señalan todas las encuestas que una gran mayoría algunas dan 72 otros 80 de los venezolanos están contra el gobierno que lo culpan y responsabilizan por la situación que no solo es el bloqueo o cualquier otro señalamiento sino las políticas económicas erradas y hay protestas por todos lados no te has conseguido con gente que está molesta mira hay molesta en el país yo tengo molesta en el país tú eres un ciudadano ejemplar para esta patria Venezuela tú tienes tú tienes un rol con nuestra patria yo estoy molesto yo no estoy conforme ¿quién puede estar conforme? que estamos haciendo un país petrolero como el nuestro haciendo cola para la gasolina claro que no pero detectemos y el pueblo sabio sabe de donde venimos de donde venimos nosotros Kiko nosotros venimos de un gobierno que se repartía en el país cinco años tú y cinco años yo el pueblo no tenía ni cédula para votar ahora con la revolución hemos fortalecido la democracia de una democracia participativa de una democracia representativa que representaba los intereses transnacionales a una democracia participativa protagónica y cristiana ahora bien ¿qué logramos nosotros cinco años atrás? la FAO el reconocimiento de la FAO nosotros logramos primer país que cumplió con las metas del milenio nosotros logramos erradicar el analfabetismo el pueblo lo sabe nosotros hemos logrado materializar de alguna manera el amor de Dios de Cristo el redentor aquí en la tierra ¿a qué? ¿cómo hacemos eso? tres millones doscientos mil viviendas multiplicado por cinco de una familia estamos hablando de una cantidad de mucha gente ahora ¿qué ha ocurrido? ¿tú eres pastor? mira cuéntame porque como hablas de Dios para ubicarte lamentablemente Dios no ha puesto eso en mi corazón yo lo que sí soy es un ingeniero graduado en los Estados Unidos de Norteamérica y en el mismo tiempo que el Estado me dio para que ejerciera eso yo saqué una carrera de politología regresé a mi país y hice lo que yo quería hacer que era abogado me gradué de Derecho trabajando hice posgrado en Derecho Electoral y Constitucional e incluso he dado clase en la Universidad Arturo Michelena en Valencia Dios no ha puesto el ser pastor en mi corazón yo lo que sí soy es yo lo que sí soy es un luchador social y ahí el talento que Dios me dio yo no ejerzo ni la ingeniería ni la abogacía pero estoy pero has entrado en funciones de gobierno porque tú dices nosotros hemos logrado tú has tenido algún cargo porque nosotros ninguno Kiko ni ninguna gente de nuestro partido de nuestro gran y glorioso partido ahora está en el gobierno pero apoyamos el gobierno ay yo no voy a apoyar el gobierno nada más las cosas buenas sí y las cosas malas no crítico las cosas malas y apoyamos las cosas buenas ajá las críticas fíjate el propio Maduro ha dicho no solo son las sanciones hemos cometido errores y aquí Rodolfo Sán hablaba de una visión económica ideologizada los ricos son malos el capitalismo no sirve etcétera pero no hubo criterio gerencial productivo generar más riqueza para repartirla mejor ¿cómo ves tú eso? ¿cómo ves tú la situación económica? porque tú eres ingeniero yo la veo mal pero bueno ante un bloqueo económico pero antes del bloqueo antes del bloqueo antes del bloqueo no antes del bloqueo ahí está la FAO el reconocimiento de la FAO en el combate a la pobreza antes del bloqueo y de la guerra económica cumplimos todas las metas del milenio antes del bloqueo las grandes misiones barrio adentro barrio nuevo tricolor pero el petróleo cayó el precio del barril pero por Dios no ha caído el precio del barril ¿cómo que no? no hermano si ahorita con la pandemia no hermano hasta lo regalaban no es que cayó Kiko no interpretamos las cosas sino en su justa dimensión esta derecha vende patria ha logrado con ese patiquín que dice ser presidente ha logrado comprar en el mundo sanciones tan criminales tan perversas creyendo que castiga a Maduro y a nosotros y lo que están es castigando al pueblo entonces no es que caiga el precio de petróleo sino que el odio que contra esta patria tienen ha logrado la guerra económica bueno ¿dónde van a comprar herramientas y respuestas para la industria petrolera? Kiko por Dios ¿cómo? con un bloqueo económico nosotros entendemos y yo soy el primer crítico hermano tenemos un problema que es de corrupción hágame una crítica tenemos problemas de corrupción grande de ineficiencia de ineptitud tenemos funcionarios contra revolucionarios en el gobierno en altos cargos ¿cuál es la crítica? que tardamos en detectarlos y venimos a hablar de eso cuando ya se van y cuando están en Miami o en otro sitio esa es una crítica por eso yo tomo como mías las palabras una vez más de nuestro presidente Maduro que nos hizo el reciente el viernes pasado en una reunión que tuvimos con el gran pueblo patriótico nos dijo diputados de la patria vayan a fiscalizar al combate contra la corrupción contra el burocratismo eso se repite nos lo dio también cuando se inauguró el congreso bolivariano de los pueblos y eso lo vamos a hacer nosotros y en la asamblea nacional está la propuesta de la ley antibloqueo que abre la economía aun cuando la ley se considera una ley supra y no hay debate ni opciones para la propia asamblea nacional porque así lo aprobó la constituyente ¿qué debería hacer la asamblea frente al tema económico y la ley antibloqueo? ¿cómo se hace para abrir la economía para que entre mayores ingresos y poder repartir los mejores? diversificando la economía cuéntenme no podemos nosotros seguir dependiendo de la renta del petróleo la ley antibloqueo que no se le da con nombre y apellido es la ley antibloqueo para proteger a nuestro pueblo del bloqueo económico para proteger la integridad de la nación porque evidentemente nosotros estamos amenazados nosotros no hemos sido invadidos Kiko porque la estirpe de nuestro pueblo de hace 528 años cuando nuestros indígenas Cristóbal Colón y los que vinieron quisieron cambiarnos espejitos por nuestro oro los batimos en el mayor genocidio que haya conocido la humanidad allí estuvieron nuestros indígenas hace 200 años nos tocó igual con nuestros independentistas libertadores bueno echar al imperio español hoy nos toca hoy nos toca a nosotros Kiko y la economía vamos para el corte vamos para el corte y ya regresamos y hablamos contigo aquí en su Kikosi ya regresamos Luis Reyes con nosotros Luis tú tienes un discurso cristiano yo tengo muy buena opinión en la fe y en el perdón te iba a plantear una reflexión a ver que me dices tú ve ayer en el debate Iris Valera repitió algo que ya Jorge Rodríguez y hasta el propio presidente Maduro han dicho que en la nueva asamblea nacional se va a juzgar el comportamiento de los diputados que respaldaron a gobernador de la anterior asamblea y yo digo bueno vamos a seguir en la confrontación en quien es el culpable y me parece que nosotros debemos superar esa situación y meternos en el tema de la economía con firmeza sobre todo buscando unidad nacional porque lo que viene es candela imagínate tú que hasta el circo del sol terminó cerrado empresas por todos lados y el Fondo Monetario Internacional habla de que lo que viene es candela 9 millones y medio de venezolanos van a sufrir por esa crítica eso debería obligarnos a plantearnos en vez de una situación de permanente de confrontación que genera inestabilidad inestabilidad que rodea todo el continente buscar al contrario estabilidad unir el país producir propuestas que en vez sacarnos facturas nos lleven a una visión de Estado que permita sacar a Venezuela adelante indistintamente a las diferencias claro mira Kiko el presidente Maduro ha hecho yo creo que ya por 600 y pico de llamados a la paz esta elección es porque en los llamados constantes a la paz y en la estabilización que ha hecho el presidente Maduro por ello tenemos elecciones ahora y ahí tenemos muchas oposiciones porque el problema es que nosotros no le hablamos a una sola oposición son varias oposiciones hay una oposición que gracias a Dios cada día viene en picada ¿verdad? que es aquella oposición que anda comprando bloqueos en el mundo que anda comprando invasiones a nuestro pueblo esa esa oposición ha cometido delitos bueno nosotros tenemos leyes Kiko que perseguen el delito acaso que hay alguien vacunado para que no les llegue la justicia quien comete delito tiene que saber que hay tribunales pero eso no es con nosotros yo voy a ser diputado de la patria yo soy diputado de la patria Kiko y yo el llamado no te han electo todavía perdón no te han electo todavía mira Dios nos manda a decretar las cosas que no son ya tú te sientes diputado yo lo soy diputado acuérdate te lo estoy diciendo hoy viernes que soy diputado te vas a acordar de mí y ojalá me invites cuando leas Luis Reyes diputado en la asamblea nacional tú vas número 13 en la lista porque eso está escrito no bueno no debes quedar porque y voy a ser diputado pero no porque esté número 13 en la lista porque eso es gracias a la confianza que sobre mí ha puesto el alto mando político y revolucionario de la revolución pero hay algo más grande yo voy a ser diputado porque es por la gracia de Dios y la voluntad de Dios no hay de otra tienes que invitarme después cuando conozca los resultados ahora bien Chico nadie ha hecho más llamados a la paz recibimos golpe y salimos con los llamados a la paz eso tiene que eso tiene que parar ese informe de la ONU que señala violación de derechos humanos ¿cómo le responde esto a eso? mira lo que pasa es que ¿cómo le podemos creer a una persona como Michelle Bachelet que no dice nada de lo que está pasando en Chile con la masacre a ese pueblo que está allá que está masacrando cuando le tiran los carabineros a los estudiantes matan gente no dice nada que ahí hay violación de los derechos humanos no dice nada con Janine Ángel lo que hicieron en Bolivia no hacen nada vale con lo que está ocurriendo y que en la mejor democracia del mundo que todavía no sabemos quién ganó en los Estados Unidos no, ya Trump dijo ganó Biden bueno, bueno esperemos pero fíjate si ya dijeron 15 días después las fallas que tienen no hay democracia entonces aquí aquí nosotros tenemos una gran cantidad de funcionarios de la FAE detenidos presos aquí tenemos gobernadores presos diputados presos ministros se han ido huyéndole a la justicia y después ¿sabes para dónde se van? para Miami para unirse a la oposición y conspirar contra nuestra patria dime si eso no es traición Kiko díselo a Venezuela si eso no es traición a la patria pero imagínate tú te acuerdas cuando Ramírez dijo rojo rojito ¿quién? Ramírez cuando era presidente de PDE esto es rojo rojito y mira mira donde terminó rojo rojito precisamente ahí está nuestra crítica pero era un ídolo yo lo dije era uno de los más queridos bueno hermano era ministro y tenía otra cartera de ministro pero ídolo mío no era mi ídolo es yo no soy sino cristiano nosotros nuestro gran y glorioso partido hora es un partido cristiano donde convergen todas las corrientes del pensamiento cristiano nuestro gran y glorioso partido hora Kiko es el único sitio donde el cristiano evangélico se abraza con el cristiano católico con el protestante con todas las corrientes del pensamiento cristiano nosotros no somos rojo rojito nosotros somos cristianos y aquí estamos todos ahora nosotros lo que sí somos es revolucionarios nosotros practicamos el socialismo porque el primer revolucionario de la humanidad fue Cristo el redentor por eso yo quiero decirte dos parábolas dígala dice que el reino de los dios de dios es como el señor que yéndose de viaje llamó a sus siervos a uno le dio cinco talentos a otro dos y a otro uno pasado el tiempo a que el señor regresó a pedir cuentas como nos va a pedir dios cuentas y llegó el que le dieron cinco talentos señor me dice cinco talentos he trabajado por mi pueblo aquí tengo diez talentos siervo bueno sobre lo poco me has sido fiel sobre lo mucho te pondré pasa goza del reino de los cielos así vino el que le dieron dos pero vino el que le dieron uno y dijo señor te conozco sé que eres hombre fuerte recio que cosechas donde no sembraste y recoge donde no esparciste y tuve miedo y enterré tu talento aquel señor en ira dijo siervo malo perezoso si sabías que soy como has dicho que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparciste porque no llevaste mi dinero a los banqueros para que me guardaras intereses quitarle el talento y echarlo al llorar y crujir de dientes la derecha en el mundo está bueno la derecha en el mundo ha entendido con el de un talento que es dinero 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 intereses pero para nosotros los revolucionarios la economía hace falta pero para nosotros claro pero la economía sin amor es un azote hermano de que te sirve ser rico de que le sirve al mundo a la humanidad de que el 80% de la riqueza esté en el 10% de la humanidad y el 90% pasando hambre de que te sirve a ti Kiko a Globovisión a mi a nadie de nada a mi no me aumentan que está listo pero tengo plata de que sirve Kiko ahora bien los talentos de que habla la palabra talento es que Dios no nos ama tanto que no nos dejó a nadie sin un talento un talento es un don un saber como un to know how para hacer algo y que tienes que expandirlo llevarlo al pueblo para que Dios te fortalezca por eso yo como diputado que voy a hacer yo voy a hacer buen uso del talento que me dio porque soy ingeniero soy ingeniero abogado y ese no fue mi talento Kiko mi talento es el trabajo social y no quiero que Dios me mande a llorar y correr de dientes que es lo primero que vas a hacer cuando seas diputado porque fíjate este tema de los servicios malos de la falta de agua acá te vas a proponer voy a cumplir Kiko con la constitución nacional que mandata fiscalizar al gobierno a los ministros controlar la acción pública del gobierno y legislar pero aparte de ello vamos a continuar siendo bueno el proyecto de la patria concebido por nuestro presidente Hugo Chávez pero aparte de ello tenemos un pueblo legislador nosotros tenemos unos proyectos de leyes que nos entregó el presidente Maduro 12 leyes recogidos de las catacumbas del pueblo allí contempla la ley de la familia la ley la ley del agua del gas la ley de la economía digital pero sobre todo la ley del parlamento comunal y la ley de las ciudades comunales sobre eso vamos a hacerlo nosotros pero ayer Iri Valera decía que no vamos a una sociedad comunal porque eso está planteado como un destino de propósitos que no vamos que no está planteado ahorita ir hacia el estado comunal eso lo planteó ella es un proceso Kiko pero se nos acabó el tiempo lo hubiéramos podido discutir pero como tú vas a venir otra vez seguro como diputado Kiko yo te quiero que me vas a dar yo te quiero obsequiar este esto es antibacterial dámelo pues en un empaque muy bonito para que cuando se te acabe lo recargues en el bolsillo fácil con esto le estamos llegando a nuestro pueblo mira ahora por Venezuela arriba y en el centro vota por hora pum pum mira ayer me hicieron la prueba del coronavirus con lo del debate y nada que ver salir sanito tenemos que protegernos pero ya 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 no vamos gracias Luis gracias a usted a las 5 y a las 10 por Globo yo gracias